Terminó conmigo una tarde de abril, me dijo, no eres tú, soy yo. Pues sí, dije, si eres tú, cambia, culera. Y me dice, ¿podemos seguir siendo amigos? Ahí sí me encabroné. Le dije, ¿sabes qué, Sara? Yo no soy repuesto de nadie. Y la chancla que yo tiro, jamás otro encuentro. No, creo que dije, estaba bien cagado. Y le escribí esta canción de amor, una canción que se llama Me es imposible ocultar más este sentimiento de agonía por la despedida. Este mojito que te dio nos separa. Sara, donde quiera que esté, chica. Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua. Que no te puedas bañar, mucho menos maquillar, que te quedes sin criada. Que cada vez que sonrías te salgan espinillas y granos en las nalgas. Que ya nadie te quiera, que te duela una muela, que te quedes calva. Que tu próximo novio te resulte tras vestir y salga con tu puto hermano. Que tú seas un confidente pa' que veas lo que se siente que te cabe en la mano. Pero que quede claro que yo No te guardo rencor No te guardo rencor No te guardo approximate la que te mueve la oreja. No te guardo rencor Gracias por ver el video.